Hola, hola, hola. Hola, hola. Pueden permanecer a las dos horas para hacer su recorrido libre. Y pueden bajar antes, ya ustedes decían. Pueden vivir sus colores de salida. Pueden vivir sentados por su seguridad. No, no. Muchísimas gracias por su atención y que tengan que reunirse en este caso. Bienvenidos. Se les espera apenas. Está por ello. Ah. Mira, mi amor, mira. Mira, aquí estás, mira. Ah, a ver. Mira, hija. Saluda a la cámara, chicos. Adiós. Hola. Voy a ir allá arriba, Lile. Voy a ir al Wien. Voy a chubirme. Al Wien. Al Wien. Al Wien. ¿A dónde vas a ir, hija? ¿A dónde vas a ir? Al Wien. Al Wien. Al Wien. Al Wien. Hola. 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 Hola, tía. Vamos a chubir. Al Wien. Al Wien. Al Wien.